Hola que tal Fiferos, yo soy Cerecero y en esta ocasión vamos a estar dando las primeras impresiones sobre este demo del FIFA World Cup 2014 que sin duda es un juego bastante esperado para todos los fanáticos del mundial que ya se viene en casi 60 días y bueno estamos todos muy intensos con todo lo del mundial y bueno pues ahora llega este nuevo FIFA que como cada 4 años es conmemorativo, cada 4 años sale el FIFA de la Copa del Mundo y ha habido buenos FIFAs de Copa del Mundo, juegos de FIFA de Copa del Mundo pues tranquilos pero siempre, siempre han sido juegos épicos y juegos para coleccionistas sobre todo y este FIFA pues no se queda atrás, la verdad es que es un juego que tiene muchísimos detalles como pueden ver en este intro es un juego que está lleno de colores, lleno de vida, lleno de fanáticos locos vean aquí estos jugadores, estos cuates aquí, estos fanáticos loquísimos la verdad es que creo que si han capturado de una forma muy acertada el espíritu brasileño la gente allá la verdad es que es muy cálida, es gente muy divertida, gente muy sonriente y en este juego se puede apreciar todo esto, y esto también está muy padre vean el FanFest, como está en el caso de México, ahí está el Zócalo con toda la gente ahí viendo los partidos como va a ser en realidad aquí en México que vamos a tener el FanFest en el Zócalo como el mundial pasado y la verdad es que es un juego muy colorido, es un juego que está lleno de opciones tiene muchísimos modos de juego muy muy padres a mí el que quiero intentar y se me hace muy divertido es el online cuando juegas jugar la Copa del Mundo, que juegas la fase de grupos juegas las eliminatorias hasta llegar a la final y eventualmente ganarla y esto pues jugando contra otros jugadores en línea y también obviamente va a repercutirse en un juego, te expulsaron a un jugador no va a poder jugar el que sigue o acumulan tarjetas amarillas, etc. la verdad es que eso le va a dar muchísima vida a este juego y bueno, en términos generales, jugando el juego se siente muy libre se siente un FIFA muy... ¿cómo puedo decirlo? como muy líquido en comparación con FIFA 14 siento que es más fluido el juego por lo menos en este demo, que es lo que se alcanzó a... lo que ha alcanzado a jugar en el demo se siente muy fluido el juego, tiene mucha libertad de movimientos como que es más rápido, es más rápido, es padrísimo por ejemplo ver a los técnicos celebrando y aquí por ejemplo nos meten un gol Brasil y vean a los mexicanos tristes en el Zócalo, que es una imagen que espero que no lleguemos a ver y bueno, los tiros también aquí no son tan fáciles, siento que tiene su chiste el pegar a la pelota, ya no es como tan directo que tú puedas apuntar y poder tirar a gol tan fácil. Aquí vemos al piojo, que la verdad sí se parece yo pensaba que no les iba a quedar tan bien, pero sí se parece y se ve muy bien los jugadores, al decir que se sienten libres, eso también ayuda a que los jugadores ahora sí que los que manipulamos a los muñecos sean hábiles para hacer trucos los pueden hacer muy bien. Creo que este juego se va a prestar mucho para las jugadas bonitas también los pases filtrados, pienso que van a ser clave en este juego porque salen muy bien, vean este pase filtrado desde muy lejos como llega Giovanni y engancha muy bien la pelota. Aquí de nuevo después de una serie de rebotes un pase filtrado y los porteros también en este FIFA de Copa del Mundo son muy difíciles de batir. En los tiros de esquina vamos a tener ciertas opciones como jugadores al poste, que molesten al portero, jugadas prefabricadas que va a ser muy interesante ver cómo pueden potencializarse en goles y de qué forma van a poder hacerse jugadas muy padres utilizando estas jugadas ya predeterminadas. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando tengamos el juego. Como les digo, vean la cantidad de pintas aquí que hace Giovanni no, 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 les hizo pero lo que quiso, creo que le rompió la cadera ahí a un jugador de Inglaterra. Y bueno, aquí como les comentaba, los pases filtrados. Vean cómo un pase filtrado define. Aquí a pesar de que el portero se lanza muy bien en el FIFA 14 los tiros abajo colocados, suaves, contra el portero ya solo generalmente son goles. Aquí vamos al piojo, casi se convierte en Super Saiyan y toda la gente de México gritando que esto es padrísimo poderlo ver a los fanáticos celebrándose. Es muy divertido. Le da muchísima vida al juego. Y vean cómo el portero sí se lanza bien, pero hay un pequeño hueco en su brinco hacia abajo que logra hacer que pueda casi parar la pelota pero no lo logra hacer. Las equipaciones por supuesto van a ser las de Copa del Mundo. Las playeras vienen la de México, la roja, la de Locos, igual la de Brasil. Todas las playeras vienen equipadas de último momento y espero que también vengan las playeras que se utilizaron antes del Mundial. En este demo vienen. Entonces supongo que para cuando juegues las clasificatorias de Copa del Mundo y todo esto vas a jugar con las playeras anteriores. No las que van a usar durante el Mundial sino las que usaron durante las eliminatorias. Que eso se me hace algo súper realista y súper interesante. Y bueno, aquí podemos ver varios de los modos de juego que realmente son muchísimos. Muchísimo se va a poder hacer los juegos casi casi a la par del Mundial para cumplir retos. Este modo es el rumbo a la Copa del Mundo, que aquí me da escalofríos nada más de ver Nueva Zelanda contra México, que casi nos quedamos afuera de esa Copa del Mundo, de este Mundial que iba a ser realmente tristísimo no estar viendo a México jugando en el Mundial. Pero bueno, son cosas que suceden y afortunadamente lo estamos viviendo con nuestro país y vamos a poder ver su Copa del Mundo. Esto es Capitán a tu país que va a hacer algo muy interesante para poder con tu jugador llevar a tu equipo, primero clasificar al Mundial y después llevarlo a levantar ese trofeo de la Copa del Mundo con tu jugador levantándola al final de ese Mundial. Igual también es el modo clásico, el modo de Copa del Mundo de 2014. Lo diferente aquí es que vas a poder entrenar a tus jugadores y vas a poder subirlos de nivel y vas a poder hacer que tu equipo sea mejor todavía. Igualmente, como les mencionaba, también va a haber los modos de juego en línea que van a ser muy interesantes. Este, por ejemplo, es un tipo algo así como Seasons. Bueno, así lo entiendo yo. Empiezas en una ciudad de Brasil, en este caso es Manaos, y el chiste es llegar hasta Río de Janeiro, todo esto ascendiendo en una especie como de divisiones, divisiones, pero en este lugar van a ser ciudades. Igual puedes quedarte en la ciudad o puedes descender o puedes moverte a la siguiente ciudad. Y eso es lo que les decía. Este es el modo de juego de Copa del Mundo en línea. Vas a poder jugar el Mundial así literal en grupos, después pasar a la parte eliminatoria directa hasta llegar a la final de la Copa del Mundo. Y bueno, este es un análisis que hice. Bueno, es una primera impresión. Realmente hay mucho que ver en este juego. Hay nuevas celebraciones, hay nuevos tiros, los porteros están increíbles y tienen movimientos nuevos. Todo esto lo vamos a descubrir poco a poco cuando ya tengamos el juego en la mano. Igual descubrir los modos de juego y sacarle jugo a este juego que realmente lo hicieron muy, muy bien. Está lleno de detalles, está lleno de cosas padrísimas de la Copa del Mundo, como los fanáticos que van a estar en diferentes ciudades, en este caso en el Zócalo, en París van a estar, yo creo que está la Torre Eiffel, etc. Está lleno de vida. Y la verdad es un juego que está muy, muy bien hecho. Y también dentro de algunos modos de juego vamos a poder ver y revivir Copas del Mundo pasadas, que eso también está increíble. Pues bueno amigos, espero que me comenten qué les pareció este primer demo del FIFA World Cup 2014. A ver si les gustó, si no les gustó, qué piensan de este juego. A mí, en términos generales, me gustó mucho. Es un juego que tiene mucha fluidez, que se siente muy rápido, que tiene muchas mejoras a comparación del FIFA 14 y que sin duda nos va a dejar un muy buen sabor de bokeh. Pues bueno amigos, hoy, mañana, levantando la Copa del Mundo en Brasil, México, FIFA la vida.